octubre es el mes del adulto mayor y el primero de octubre acá en el parque metropolitana la sabana celebramos con más de dos mil adultos mayores esta fecha tan importante el día internacional y nacional de todas las personas mayores con mucha alegría celebramos bailamos pero también es importante que la gente reflexione sobre lo que está haciendo para cuidar para dar calidad de vida a sus adultos mayores y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!